Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo videito de mi ex me secuestra en navidad Uy, no, no chicos, justo en navidad, no me lo puedo creer Y estoy aquí con Patony Hola amigos, ¿dónde está esa ex? Que la voy a buscar y la voy a desconchiflar Uy, 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 y con Catanuncia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Felices fiestas Felices fiestas chicos, así es Y bueno, recuerden dejar su like si les gusta el video También se pueden suscribir a mi segundo canal que está acá abajito en la descripción Y también al canal de mis amigos Y bueno chicos, vamos, vamos a empezar ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí viene tu ex! ¡Corre! 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 Navidad, navidad, dulce navidad ¡Felicida! Y sin más si voy con Cata Yo lo voy a disfrutar Bien, Cata, Anuncia Vamos a comer helado en plena navidad Un heladito con nieve en plena navidad ¿A quién no le gusta un helado en navidad, Cata, Anuncia? Siempre viene bien, ¿eh? Sí A mí lo que me gusta... ¿Es que tienes cuidado? Sí Dime ¿Cuidado con qué? Ah, de que se resfria uno Ah, yo no me voy a resfriar, Cata, Anuncia No me has conocido Yo puedo comer lo que sea sin resfriar ¿Qué? No, Anuncia Perdón, Cata, Anuncia Pero pongo así la manito Uy, es verdad Tengo que ponerme la manito Pero bueno, Cata, Anuncia A mí lo que me gusta de la navidad Es que me hace sentir a veces muy feliz, ¿eh? Ah, también Uy, ahí estamos muy bien Y ahorita que vamos a comer ese rico helado ¿Y dónde es? Aquí, mira ¿Aquí? Sí, te voy a decir algo Una historia que acá conocí un señor Muy buena gente El otro día me comí tres helados Porque me regaló un par Sí, me dio tres Y mira, acá deja dulces y todo A ver No, Marrero, ¿no? No, Marrero ¿Aborraste toda la taza, Cata? Bueno, pues, ¿así lo llevo a una tremisa? Bueno, también es verdad Uy, tiene un muñequito de nieve Todo está perfecto A ver, no sé El señor se llamaba Ramón Voy a decirle Ramón Ramón Sí, pero Pero está como muy pequeño Ramón Solo le veo el sombrero ¡Oh! ¡Hey! ¡Hola! Pequeña Ramona Es Ramona Hola, buenos días Hola, buenos días Ramona Ramona ¿Hay quienes dicen Ramona? Ah, no, no, no Es por el hombre, no No pasa nada No te preocupes Ramona Digo, Rodolfa Digo, ¿cómo te llamas? Me llamo Anacleta Anacleta, ok Bueno, Anacleta Venimos a probar unos ricos helados Helados ¿Están seguros que quieren? Déjame pongo un banquito aquí Porque no los veo Ahí está ¿Quieren helado? ¿O tenemos las mejores pizzas De toda la ciudad? Uy Y yo sé cuáles De sus pizzas favoritas ¿Sabes qué? Solo por el lado Ya comimos en casa ¿Ya? Espera, espera ¿Qué te la escuchaste? Dijo ¿Qué dijo? Dijo Yo sé cuáles son sus pizzas favoritas Pero bueno ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿What? ¿Cómo sabés? Sí, yo Yo me sé Hasta tu helado favorito Adivinado, adivinado Tu helado es de... Uy, bueno Es un poquito más complicado De cacahuate ¿Cómo? No, soy eléjica a cacahuate Uy, eso es mentira ¿Y el mío? Uy El tuyo sí me lo sé Ese es de vainilla Tu favorito ¿Por qué? Porque es vegano Uy, Cata Pura planta Uy, Cata ¿Lo sabe? ¿Sí? ¿Estoy haciendo el helado? Obviamente lo sé ¿Acaso no te acuerdas de mí? Uy, no ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí? No Yo solo quería ¿En serio? No ¿La hija de Ramón? A ver, date la vuelta A ver ¿Para qué quieres que me dé la vuelta? Eh, bueno Pues la mi... No sé Quería ver No, lo olvida Lo olvida A ver Mira para su lado ¿Acaso querías que hiciera esto? No, no quería que hiciera esto Solo quería verte de perfil Ah, ¿sí? ¿No te acuerdas todavía? No, a ver del otro lado ¿Sí? No, la verdad es que no me acuerdo, ¿eh? ¿Ni idea, Cata? No No me acuerdo quién eres Bueno Pero bueno, dame un helado de vainilla Ok, tu favorito Perfecto ¿Y usted, señorita? De fresa De fresa De fresa Espérame un segundito Y los traigo Dale, muchas gracias Uy, Cata, qué rato, ¿no? ¿Cómo que no se acuerda? ¿Cómo que no se va a acordar de mí? ¿Cómo que no se va a acordar de mí? ¿Cómo que no se va a acordar de mí? ¿Cómo que no se va a acordar de mí? No sé, voy a pillar estos dulces y acá, que mira Dale Fue una buena idea traernos hasta aquí Sí, una buena idea Yo me los voy a comer todos Están muy ricos Mmm, están buenísimos, pero Ajá Y el tuyo de fresa con más mojo ¿Con fresa con más qué? No, con chispas de especiales ultra auténticas traídas desde la Antártida Pero señorita, yo pedí de vainilla Pero el no de vainilla Ese es de vainilla Este favorito ¿Qué bendicio de fresa? A ver ¿Ultra vegano? Mmm Está buenísimo ¿Les gusta? ¿Les gusta? Delicioso, ¿verdad? Sabe veganísimo No, 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 siéntense, 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 termínense un lado, claro Termínalo Vamos a terminar Está muy, muy chido Uh, está deliciosa que hasta llores, ¿verdad? Te salen tus lágrimas Me hace llorar de la felicidad De la felicidad De lo rico que es Sí, no sé, yo Descansa Me dejaron de emocionar los papitos A mí también Duerme, duerme, duérmanse, duérmanse Duérmanse Son míos Ay, ay, pero ¿por qué siempre termino así? Ay, ay, ¿qué es eso? ¿Sopa de tomate? What? ¿Eh? ¿Eso qué hay? Ah, ¿se ha derramado un poquito la sopa de tomate en el, en, en la pared? Pero bueno, ¿dónde estoy? ¿Hay telarañas? ¿Eh? Hay un perro y un oso ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Hola! Oh, miren Oh, me puedo escapar Hola, ya despertaste, querido ¿Exnovio mío? ¿Ya te acordaste de mí? ¿Exnovio? ¿Eh? Así es ¿Cómo que...? Tú y yo salimos cuando éramos más jóvenes, más pequeños Cuando éramos más jóvenes salí... Pero bueno ¿Y con quién eres? No me acuerdo de ti Anacleta, la chancleta Anacleta, la chancleta A ver, déjame pensar Anacleta, la chancleta, la chancleta Acuérdate, acuérdate, acuérdate A ver Tú ya te debes de acordar de mí No, no me acuerdo Hay una... Hay una situación en la que me dejaste desabandonada Abandonada A ver, a ver, lo pienso Así es Me la dejé abandonada Era una cita que tuvimos Una cita, pero con una cita Con Anacleta, la chancleta Anacleta, la chancleta No me acuerdo, la verdad Lo siento, Anacleta, la chancleta Ok, te refrescaré la memoria A ver, dime Antes de que vaya a hacer chicharrón a tu noviecita, amiga No sé qué sea esa... ¿Noviecita, amiga? Muera de ojos, pelos azules ¿Te refieres a Cata? Esa, esa No sé ni cómo se llama, la verdad Oh Ahí está, ya, ya, ya estoy hirviendo el agua Para hacer chicharrón ¿Pero por qué vas a hacer chicharrón de Cata? Pero no le hagas nada No, 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 no Te te vi, o sea, ya me estás invitando en lados Y a mí me invitas a unos taquitos Unos taquitos sudados Sudados y baratos ¿Sudados y baratos? ¿Pero qué? No me acuerdo Sí Acuérdate Hasta te fuiste, me abandonaste Y me dejaste a mí pagar la cuenta Te comiste hasta 30 tacos ¿30 tacos? Ah, ya me acordé una vez que me... No, pero hay veces que me comió Hasta 35 Así que no te preocupes No me acuerdo quién eres tú Bueno, pues soy esa La que dejaste abandonada en esa cita Y dejaste que yo pagara mis 30 tacos Más los que yo me comí Que eran como dos, nada más ¿Por qué? Tú te comiste a 30 Y me abandonaste Así que... Por eso, el día de hoy Tranquila, tranquila, por favor No, no, no Vas a pagar Esta es mi venganza Por haberme hecho pagar tanto por esos tacos Y aparte que estaban malísimos ¿Por qué? No sé por qué elegiste ese lugar ¿Por qué? ¿Por qué haces esto en Navidad? No, todo otro día Todo menos en Navidad, por favor No, hasta Don Ramón me hizo trabajar el 24 de diciembre por tu culpa Por querer pagar esos tacos Oh, estás pagando los tacos Pero sí, pero no sé cuánto salimos ¿Todavía estás pagando los tacos? Pues son 30 tacos que te echaste Ay, pero bueno Para... Ni siquiera me acuerdo quién eres Anacleta, la chancleta, acuérdate Bueno, me voy a no tener ese nombre en cuenta Pero está bien Bueno, recuérdalo Te acordarás Porque vivimos muchas cosas juntos De acuerdo, entonces me dejarás salir No Oh, ¿y mi amiga? Tampoco De hecho, qué bueno que me acuerdas Déjame, la voy a echar ya en el caldito Ya debe estar hirviendo el agua Pero no, no, no Nos vemos ¿Eh? ¿Por qué me pegas? Deja quieta, mi amiga ¿Por qué me pegas? Pero tienes... Ahí te vas a quedar Ay Ahí te vas a quedar Ahí te vas a quedar Ay, déjame, amiga, quieta No Ay, nos vemos Cataluña Voy por esa... Güera azuleja Cataluña No, te vienes No, la escuché Silencio Silencio, silencio ¿Qué puedo hacer que hago? Ay, osito ¿Qué puedo hacer? Auxilio Ve a rescatarla No No hace nada Pokémon Yo te elijo No Cataluña Auxilio No puedo escaparme A ver si rompo la puerta Toma, toma, toma No puedo Si puedo romper esto No puedo escapar Socorro Hay mucha ketchup en las paredes Cataluña ya no habla Estará ese chicharrón ya Voy a hacer lo que pueda Para romper esta puerta Amigos Denme en su fuerza Quiero romperla No puedo No Esta es la peor navidad Cataluña ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ábreme Ábreme, Cata Cata Cataluña escapó Ábreme Uy, uy, uy Te voy a atrapar Cata, Cata Te voy a atrapar ¿Dónde estás? Ahí está Cuidado, está lloviendo Corre, corre, Cata Tenemos que irnos Oye, Cata ¿Me guardaste la llave de mi casa? Si Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Cataluña ¿A dónde van? Vengan aquí No 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 No